Hola a los amigos del Café de Beto. Si usted es seguidor del baloncesto, si usted es seguidor del deporte, seguramente a esta hora debes tener el corazón partido, destrozado, como la inmensa mayoría de todos nosotros. El mundo deportivo está de luto por el fallecimiento de Kobe Bryant, su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas que también perdieron su vida cuando el helicóptero en el que viajaban los nueve sufrieron accidentes en el sur de California. Y cómo te puede cambiar la vida en un instante, un segundo, de la noche a la mañana. Hace apenas, ¿qué? 24 horas que aquí en el Café de Beto, en nuestro último video, era sobre baloncesto, y se mencionó mucho a Kobe Bryant, porque LeBron James lo había sobrepasado como el tercer mejor anotador en la historia de la NBA, en el juego entre los Lakers y Filadelfia. Ahí en Filadelfia, curiosamente, donde nació Kobe, y con el uniforme de los Lakers, el único uniforme que vistió Kobe en sus 20 años de carrera. Vaya coincidencia, ¿no? Las cosas de la vida. Me hizo recordar este domingo, aquel domingo negro, cuando temprano nos enterábamos de la noticia que el ex lanzador de los Marlins, el cubano José Fernández, había fallecido en aquel accidente de su lancha en Miami Beach. Que llega la primera noticia y tú lo lees y no lo puedes creer. Llega la segunda y tampoco. Estás incrédulo. Esperando la llamada de algún amigo, de un familiar, diciendo que todo eso es falso. Como muchas noticias falsas que salen por estos días ahí en las redes sociales. Esa llamada nunca llegó. Ni tampoco fue una pesadilla. Fue una realidad, una triste realidad, y no fue una pesadilla, no. Había fallecido uno de los más grandes de todos los tiempos, uno de los mejores atletas de todos los tiempos, Kobe Bryant. Se nos adelantó, simplemente se nos adelantó, pero de manera muy prematura. 41 años solamente. Hablar de la carrera de Kobe hoy, yo creo que la conocemos. No es necesario. Un hombre que lo ganara absolutamente todo. Pudiéramos estar aquí cinco horas haciendo un programa. Cinco anillos en 20 temporadas, dos medallas de oro en Olimpiadas, MVP en una temporada, dos veces MVP en las finales. Y esas son solamente algunos de los logros. Porque insisto, pudiéramos estar aquí una hora con la cantidad de cosas que pudo lograr en sus 20 años de carrera Kobe Bryant. La última vez que lo vimos ahí en las redes sociales, interactuando, su última aparición pública, curiosamente, en las redes sociales, elogiando a LeBron James por haberlo sobrepasado como el tercer máximo anotador en la historia de la NBA. Así era Kobe Bryant, así de grande. Un hombre con una seguridad tremenda, sin complejos. Un ejemplo dentro y fuera del tabloncillo. Un hombre que sirvió de inspiración, no solamente para jugadores de baloncesto, para cualquier atleta. De que sí se puede, de que todo es posible, de que mientras haya vida, haya esperanza. Somos dichosos. En particular, me siento dichoso de haber visto su carrera completa. Carrera que comenzó en el 1996, aquella temporada 1997. 1997. Era un niñito proveniente de High School. Un muchacho que hablaba tres idiomas y que su única meta era ser el mejor jugador de la historia. Creció admirando a Michael Jordan, pero tenía en mente crear su propio legado. Y así lo consiguió. En una ocasión dijo, yo no quiero ser el próximo Michael Jordan. Yo quiero ser Kobe Bryant. Una mentalidad de ganador. Y es por eso tal vez que pudo conseguir tanto. Hoy, a propósito, veíamos muchas imágenes de coaches, jugadores, exjugadores de la NBA, todos destrozados. Incluyendo a LeBron James. Destrozado LeBron James. Como todos los que tienen que ver con el deporte. Sentimos la partida prematura de Kobe Bryant. Imagínense cómo se debe sentir Vanessa, su esposa, y las otras tres niñas que le quedan. Ellos dos, Vanessa y Kobe, tuvieron en el matrimonio cuatro hijas. Y es tremendo, como debe sentirse la familia de Kobe a esta hora. No me quiero ni imaginar si nos sentimos nosotros destrozados, seguidores del deporte. Lo de la familia es sin consuelo. Solamente le deseamos fortaleza a todos los miembros de la familia de Kobe Bryant. Y a Kobe le tenemos que decir muchísimas gracias por todo lo que entregaste. Por la inspiración que fuiste para todos los atletas. Por demostrarles a todos que hay un camino y que con trabajo fuerte, con dedicación y disciplina, siempre es posible conseguir tus sueños. Hasta la próxima. Kobe Bryant. Descansa en paz.